¿Qué es la Ribera de la Ribera? Pues nada, me llamo Stivalis y vinimos a vivir a La Ribera en el 96 con el crío pequeñito. O sea que él es de La Ribera, porque prácticamente no se acuerda de nada de Deusto. Tenía cuatro años. Cuatro. Hizo aquí los cinco, pero ya llevábamos unos meses. Y nada, pues hemos ido, pues no sé cómo decir, pues viendo la evolución un poco del barrio, que bueno, que ahora se ha empezado a ver más, ¿no? Con las obras y la rehabilitación y todo esto. Cuando llegamos esto era... Bueno, yo soy Jessy. Cuando llegamos esto era el fin del mundo. Bueno, yo, perdón, yo de hecho, hasta que no vinimos a comprar el piso no había estado nunca en La Ribera. Yo había estado la última vez. Se había muerto un amigo que conocíamos de Deusto, que era de La Ribera. Sí, a eso, pero vamos. Nos invitaba siempre a bajar a La Ribera, al bar de su padre, no sé qué, tenía un bar ahí adelante. Y un día tenéis que bajar, y un día tenéis que bajar, y un día tenéis que bajar, y bajamos al funeral. Y a partir de entonces, más o menos, pues vimos que había gente conocida aquí viviendo, y tal. Y los pisos estaban más baratos. Y estábamos buscando piso, porque ya se nos ponía de Ailer de Deusto a no sé cuántos mil. Y nos salía más barato venirnos para acá. Hombre, claro. Estuvimos mirando varios pisos por aquí, y al final pillamos ahí, en la plazuela. Y la verdad que contentos, pero vamos, realmente el cambio de Deusto, que era de donde somos de siempre, aquí pues era eso, pues como venir a vivir a un pueblo. Hombre, y de hecho al principio no hacíamos casi vida aquí. Pa' todo íbamos a Deusto, a tomar algo, a no sé qué, en cambio erais al contrario. O sea, yo no voy a Deusto a trabajar nada más. Lo demás. Sí, hasta que empezamos a conocer los bares del barrio. Y a más gente. Y a la gente, claro, por supuesto. Antiguamente, pues debía haber una asociación de vecinos y bastante activa cuando esto tenía la vida de artillaje, de las empresas que había entonces y tal y cual. Y cuando había vida, quedaban como los restos de aquella asociación, que bueno, luego realmente no había. Y entonces, pues hubo unos problemas aquí con una gente que vivía en unos pisos por ahí, por Zorrozaurre. Y de eso que se junta de repente, nada más llegar a vivir al barrio, pues una asamblea en la plazuela. Y todos los vecinos reunidos ahí en la plazuela. Pues había un problema en el vecindario. Y de ahí salió la asociación actual de vecinos. Pues eso, para solucionar ese problema en concreto. Pero luego ya siguió para adelante con todos los demás problemas que después vinieron. ¿El mismo que llegamos? Yo creo que sí. Pues eso, en 96. Llegamos en marzo del 96. Y estar en Deusto, pues que le conoces al vecino de arriba o a la familia o tal cual. Pero que es un pueblo grande a estar. Pues esa sensación de pueblo, de que aquí nos lo tenemos que arreglar nosotros. Entonces, bueno, pues ahí surgió la asociación. Sí, que el problema de Alago es el tuyo, vamos. De primeras en la asociación no entré yo. Pero sí pidieron ayuda también, por ejemplo, la comisión de fiestas. La comisión de fiestas, pues también. Las fiestas antiguas de la Ribera, pues eran famosas. Tú y lo había en el mundo entero. Había tres fiestas en el barrio. En los tres. En el cambio, en la plazuela y en Zorrozal. Tres distintas, así. Y eso, y cuando llegamos también, pues pidieron ayuda a los chavales que llevaban. Bueno, pues siguen estar con más o menos las mismas personas. Con el club de tiempo libre y tal. Y pidieron ayuda para hacer las fiestas. Y bueno, pues aquí los pringados que llegamos de nuevos, pues nos metimos unos cuantos. Bueno, no, no, ya algunos que llegaban de siempre, ¿no? A la comisión de fiestas, pues a organizar las fiestas, a esto y a lo otro. Y bueno, pues eso, cosas impensables en el deusto, pues aquí había que hacerlo, porque si no, no lo hacían nadie. Y eso, yo empecé más con la comisión de fiestas. Y luego, pues cuando terminaban unos en la sociedad de vecinos, pues entraban otros, para aquí y para allá. Y eso, pues igual, más en la comisión de fiestas, pues yo era presidente de la comisión de fiestas en aquellos tiempos, unos cuantos años. Yo de primero me ofrecía hacer el cartel de fiestas y yo no quería saber nada más, ¿no? Pues por aportar algo, yo aportaba lo que es hacer. Y es que hacía el cartel, el cartel acababa de presidente, luego tal, o cual. Y estuve unos cuantos años, pero... Pero te ha dicho que hables de la rehabilitación. Exacto, hay que contar la historia desde el principio. Y eso, y después, pues sí, ya te involucras en la sociedad de vecinos, tal y cual. Y en la sociedad de vecinos, pues sí, luego ha salido el tema de esto de la... Pues de la rehabilitación, vamos, del plan de Zajajadí, de todo este tema. Y pues la verdad que hay una temporada bonita de decir lo que queríamos, ¿no? Pues que había posibilidades de que nos tiraran todo el barrio, por ejemplo, y hacer casas nuevas. Era lo que pedía mucha gente. Sí, bueno, y Bornareso en concreto quería eso. Incluso a un vecino. Sí, bueno, también. Pero de primeras el plan era acabar con todo y hacer lo que, pues, Zajajadí, bueno, igual todavía no, Zajajadí todavía no había ni presentado el proyecto. Pero la idea de las autoridades era eso, arrasar y tal. Y luego coincidió, pues en las elecciones de no sé cuándo, pues que ganó Izquierda Unida y, bueno, que ganó, que consiguieron la concejalía de urbanismo y tal y cual. Y la verdad, pues Julia Madraza que estuvo ahí hizo bastante en el sentido de dar voz a los vecinos y qué queréis y tal y cual. Y nosotros, pues, aprovechando las circunstancias, claro, no aprovechando las circunstancias, sino que ya veníamos trabajando en eso. Y al tener un apoyo ahí dentro del ayuntamiento y tal y cual, pues se hicieron jornadas, se hicieron talleres, foros, no sé qué, más cuantos. Y, bueno, pues fuimos consiguiendo lo que hemos conseguido hasta que la crisis económica ha dicho basta. Y eso, bueno, nosotros, digamos, somos de los primeros que hemos conseguido terminar las obras. Hay unos cuantos portales más y otros que están terminando. Y la verdad que es duro. O sea, una oportunidad que hemos aprovechado. Ahora da pena. Es las casas que faltan que ahora las subvenciones muchísimo mejor. Y están ahí, pues, gente que anda un poco... Y que tiene ya gastado el dinero en el proyecto y el... todo y ahora... Aunque ahora las condiciones han cambiado. Han cambiado radicalmente, entonces. Pero, vamos, se supone que esto seguirá para uno. Pero, claro, también está todo muy parado con lo demás. Lo que, en teoría, pues, cuando se hicieran pisos, perdían, se acababan dinero para pagar esto, para pagar lo otro. Y, bueno, pues... Pero aquí estamos. No es que estemos parados. Porque ahora se siguen terminando horas. Pero, pues, hay gente que todavía no puede meterse, porque no están claras las condiciones actuales, no para acceder a las ayudas y tal. Vamos, va a acceder, sí. Porque no están muy claras cuáles son las ayudas o el cuantía. La subvención solo la cubre la rehabilitación. No, pero bueno, eso fue... ¿En el barrio, dices? Eso era la petición del barrio, de no tirar, no tirar casas, sino, pues, eso, rehabilitar. Y porque queríamos seguir viviendo aquí. La otra opción era, era derribar todo y que nos dieran pisos en no sé dónde, o aquí o allá, pisos de protección oficial. Bueno, dan, que suele dar siempre. No te dan, sino que te trasladan a otro sitio y encima tienes que pagar, ¿no? Y nosotros queríamos seguir en el barrio. Yo en concreto quería mi casa. Y la asociación... Para eso la compré, porque me gustó mi casa. La asociación de vecinos fue... La asociación de vecinos, vamos, fue fundamental para eso, porque esa fue realmente la lucha. Lo que queríamos era quedarnos a vivir en el barrio. Con nuestras casas. En las viviendas que vivíamos. En el plan, al final, con el proyecto de rehabilitación y tal. O sea, alguna casa porque no tiene remedio, pero son las menos. Tres, así me parece que son en todo el barrio. Y bueno, igual luego económicamente y viendo después cómo ha sido la cosa, pues igual, yo qué sé, pues igual hubiera sido más barato tirar todo, hacer todo nuevo. Pero esa solución, por ejemplo, no se concebía. Era tirar todo y os vais de aquí y fuera. Entonces eso, para que nos negamos, hubo hasta, yo creo que hubo medio lecciones, digamos, o bueno, que eran las amigas que hacíamos y la gente votaba. Sí, encuestas de lo que querías. Sí, bueno, hubo una encuesta también de la Universidad del País Vasco, con gente, aunque las cosas se hicieron bien, pero me pasó, lo visteis mejor a los que sigan en la asociación de vecinos. O a los que lo llevaron más directamente, pues hablando con todas las autoridades de aquí y de allá, organizando la pelea, la lucha y todo eso. Yo, la verdad, pues estaría encantado que empezara mañana mismo aquí a los calcinos. A mí me gusta cómo está. Yo no quiero que vengan aquí 15.000 personas a vivir, porque ya va a ser pues como un deusto. Y a mí lo que me gusta de esto es eso, que somos poquitos, nos conocemos todos, incluso pasa alguien que no conoces y dice, ¿y este? ¿De dónde ha salido? O sea, a mí me gusta eso, como una familia grande. Sí, pero nosotros vamos a nos vamos a quedar aquí, o sea, los habitantes, nada más esto va a ser el casco viejo. Sí, ya, pero no va a ser lo mismo, si aquí hay un meneo de mucho cuidado. Hombre, hay cosas que sí, pues que haya pues alguna tienda o más servicios, vale, pero lo de que esto se haga un deusto, yo, pero bueno, eso. Pero un deusto no, porque va a ser distinto que deusto. Este es el casco viejo de la ribera, ahí va a haber un paseo peatonal, va a haber una caberera por allá. Bueno, pero yo no quiero, podré no querer, ¿no? Además, porque yo no quiera. No, pero vamos, si en estos años ha mejorado el barrio, porque bueno, por lo que cuentan las antiguas, los antiguos habitantes, y actuales habitantes, pero los que llevan aquí toda la vida, el estado de abandono que estaba esto, y si ves fotografías antiguas de cómo eran las aceras y cosas de alucinante. Hombre, es que nunca les han dejado ni arreglar las casas, ni chapuceramente siquiera, porque como no se sabía qué iba a pasar con esto, pues por eso ha llegado al grado que ha llegado, porque es que no les dejaban ni arreglar el tejado. No, si total, si lo irán a tirar, si no se sabe qué va a pasar. Sí, no había, no estaba definido. Hasta que la cosa se puso grave, claro, ya las casas tienen un aguante también, si no las cuidas. No, lo que ha movido todo esto es que se dieran cuenta que era la oportunidad de Bilbao, el único sitio donde podría desarrollarse más Bilbao, porque no quedan más sitios en lo que es Bilbao. Y claro, lo primero era derribar y hacer de nuevo. Ahora mismo estaría esto todo en ruinas o todo derribado, esperando a que si hubiera salido esa idea. No estaría y nosotros tampoco. Esperando a que hicieran los vacaciones. ¡Gracias!